En el caso de Microsoft, llevamos desde 2006 todo un proceso de vinculación con la Ibero y ha sido bastante exitoso. La verdad es que esta experiencia para nosotros ha sido muy nutritiva. Hemos tenido muy buenos resultados. Bastante divertida y bastante educativa. Hemos tenido cosas de alto profesionalismo, mucha disciplina y mucho entusiasmo. Todos los proyectos como los estuvieron desarrollando fueron muy gratificantes. Definitivamente es muy importante para Liverpool ver todos esos nuevos talentos en formación. Y lo que encontramos a través de estas vinculaciones es justo eso. Para nosotros es muy valioso. Y poder resolver problemas desde una visión totalmente fuera de la empresa. Toda la retroalimentación que obtuvimos en el proceso de la selección de producto fue muy importante. Tener acceso a equipos multidisciplinarios. Todo lo que ellos llegaban a detectar y que a veces nosotros como parte de Liverpool pues ya a veces no alcanzamos a ver.